Todos nuevamente aquí con un video En este video pues va enfocado mucho a lo que es los programas de ofimática, en este caso es WPS Office, es una paquetería de ofimática bastante sencilla, bastante completa y la verdad está muy bien estructurada porque se parece a los que, al tradicional Office de Windows, de Microsoft, entonces se parece mucho, tiene muchas compatibilidades y su interfaz es casi similar, de hecho tiene bastantes características ahí, las cuales se asimilan demasiado, entonces la verdad está muy bien a pesar de que es una versión todavía beta, que no ha salido muy estable desde hace un año se está trabajando con esto, bueno desde hace dos porque se implementó en lo que son los móviles, entonces si ven en esta parte de la página oficial, viene para Windows, Android, iOS GN o Linux y viene un apartado de mail para Windows, este también viene para para, perdón, para Android y está muy bueno la verdad, pero después les platico de ese entonces aquí estamos en la página oficial, es WPS.com para obtenerlo pues vamos aquí al botón de obtener ahora o descargarlo ahora y aquí tenemos la versión alfa, perdón, es alfa no beta tenemos la versión alfa va en la número 20, el parche 1 que salió el 13 de enero de este año de 2016 y bueno yo por ejemplo voy a descargar lo que es la versión reciente en Debian para 64 bits como ven viene en un archivo .d el cual ya ya viene preparado prácticamente para la instalación y también viene para otros formatos como RPM, ya saben para Red Hat y sus derivados como Fedora en todos ellos y si lo quieren compilar pues lo pueden hacer si no encuentran o si por ejemplo su su sistema operativo no tiene para este tipo de paquetes, entonces bueno yo procedo a descargarlo ya lo tengo aquí descargado descargado voy a abrir una una nueva terminal entonces lo voy aquí a mi descarga yo en este momento estoy usando Ubuntu aunque ya sé que la lista la creé como programas en Debian pero bueno ahorita estoy trabajando con Ubuntu para unas cuestiones pero bueno eso no importa entonces es prácticamente lo mismo en Debian y en Ubuntu hacer la instalación este yo ya tengo la instalación por aquí a ver bueno para instalarlo aquí en Ubuntu es sudo dpk bien yo en medio in y es WPS ahí está entonces lo ejecutan se empieza a instalar y este no es como LibreOffice que si lo instalan manualmente este tienen que instalar muchas librerías y muchos programas perdón muchos subprogramas y programas y de hecho para la instalación de ese le tienen que poner hasta disco.de aquí como ven es un archivo este unificado lo instala y listo no necesita muchas dependencias puesto que ya la mayoría ya son estándar entonces pues ya teniéndolo instalado así es sencilla la instalación aquí ya aparece el paquete de los tres es el writer para hacer este bueno el clásico escritor y el redactor de cartas de algunas de algunas listas todo eso presentation que es para presentaciones tipo powerpoint que de hecho tiene mucha compatibilidad WPS spreadsheet que es el de excel bueno similar a excel para hacer las hojas de cálculo entonces prácticamente aquí están voy a abrir writer de hecho está demasiado ligero la interfaz está muy similar les comento de hecho aquí tengo un panel lo que más me gusta de estas interfaces es que si yo creo un nuevo archivo no me abre una nueva ventana sino que todo me lo anida en una pestaña como los navegadores entonces yo puedo ir creando archivos en la misma ventana y eso me gusta porque me facilita mucho más el manejo de estos documentos la verdad está muy padre igual el de presentaciones todo bien igual yo lo tengo en español viene por defecto en inglés al momento de instalar y para cambiarlo simplemente se van aquí cambiar idioma y este bueno México no viene aquí viene más abajo pero bueno instalan México y automáticamente se selecciona español de España instala el paquete y tienen que reiniciar bueno en este caso nada más cerrar el WPS y volverlo a abrir entonces este prácticamente viene todo muy normal viene el archivo su menú les comento que se parece mucho al de Redmond entonces este tiene muchas características de hecho están muy similar este todo muy bien estructurado este para imprimir todo muy bien muy bien muy bien todo aquí entonces este pues prácticamente es todo se los quería presentar porque esto pues también tiene una interfaz me parece que bueno no he visto ahorita que ya tiene una interfaz con la nube entonces este como les comentaba es multiplataforma hay en computadora bueno lo que es PC Mac iOS Android entonces este ahí pueden hacer una interacción muy buena para sugerir todos sus documentos muy compatible con los tres bueno con las tres plataformas de dispositivos y sistemas operativos y viene ahí muy 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 completo entonces me gustó mucho y la verdad este si leo un poco más de formato de Redmond si lo vamos a migrar acá y es muy fácil para los usuarios que van a migrarse de Windows a GNU Linux pues es una buena alternativa ya que su similitud es bastante buena incluye muchas plantillas que las descarga de internet y ustedes aquí pueden empezar a hacer un documento igual en en la hoja de cálculo en la de presentaciones viene viene muy muy padre todo esto entonces este pues espero que que les sirva la verdad está muy ligerito de hecho pesa 70 megas creo que se descomprime en 200 megas y todo el paquete pues funciona rápido entonces como ven es muy fácil de usar ustedes pueden aportar aquí a la comunidad y todo y ya trae hasta para hacer este compras de algún de algún material de algún template entonces espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video bye